Fue en un pueblo con mar una noche, después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto, cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata, loco por conocer los secretos de tu dormitorio, esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio, los clientes del bar uno a uno se fueron marchando, tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando, luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda, dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda, caminito al hostal nos besamos en cada parola, era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola, y nos dieron las diez y las once, las doce y la un y las dos y las tres, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos, el verano acabó, el otoño duró lo que tarde en llegar el invierno, y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente, me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente, y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra, parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra, no había nadie detrás de la barra del otro verano, y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano, tu memoria vengué a pedradas contra los cristales, sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales, en mi declaración alegué, que llevaba tres copas, y empecé esta canción, en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa, y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres, y desnudos al anochecer nos encontró la luna, y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. ¡Gracias!